Ya estamos de vuelta con ustedes, recordamos Vigo de cerca arroba televigo.com, nuestro correo electrónico 986 22 94 23, el contestador, ahí déjenos un número de contacto, alguna forma de localizarlos para si surge alguna duda de lo que nos transmiten, que tengan la posibilidad de hacerlo alcalde. Seguimos hablando de actualidad porque ya han tenido una reunión con Vigo Comercio para hablar de esa campaña de dinamización del pequeño y mediano comercio en la ciudad, que compremos, que ayudemos al sector que tan malo está pasando como muchos otros también durante esta pandemia. Sí, correcto, lo cuentas y lo expresaste muy bien. Hoy me reuní con la Federación Vigo Comercio, me reuní con el presidente que es Roberto Giraldes, me reuní con la presidenta de honor, que es Encarna Álvarez, con Rubén Pérez y con Raúl Fontán, que son las cuatro personas que dirigen esta Federación de Comercio. Yo me había reunido con ellos, acordamos muchas cosas, dieron muchas ideas, somos conscientes de la situación difícil del pequeño y mediano comercio, y entonces vamos a desarrollar un proceso de apoyo durante los años que haga falta, porque yo le doy una gran importancia al pequeño y mediano comercio como factor de economía, pero como forma de entender una ciudad. Por tanto, ya de forma inmediata, y creo recordar que empezaremos ya pasado mañana, el sábado, vamos a lanzar una campaña de algo tan bonito como el apoyar al pequeño comercio de cada zona, de cada ámbito de la ciudad. Queremos que todos compremos en el pequeño y mediano comercio de la ciudad. Ya sabemos que ya vamos de vez en cuando a los grandes almacenes, y eso ya lo hacemos. Hay que hacer también la compra en el comercio de la cercanía. Yo confieso que yo compro mucho el comercio de mi zona. Cristina y yo vamos allí, compramos. Bueno, vivo en una zona cerca del centro y por tanto el comercio es parte de todo Vigo, pero yo casi conozco de memoria a los que venden allí, a los que están en los supers. Y entonces lo que queremos es que el eslogan es comprar no comercio de Vigo. E comprar no comercio de Vigo, e comprar no comercio da tu arrúa, no comercio do teu barrio, e allí vas a topar o mellor. Y esta es una primera idea de fuerza muy importante. Es que lo que compres en el comercio de tu cercanía, de tu barrio o de tu zona, es bueno, es que es muy buen producto. Es que cuando lo compras allí, en los mercados de cada uno de los diferentes centros de Vigo, es un muy buen producto. Segundo, ¿qué te proporciona? Pues te proporciona confianza. Yo cuando voy a comprar, y tú cuando vas a comprar, al pequeño comercio de tu zona, pues es confianza porque sabes quiénes son. Te proporciona una gran seguridad. Primero, la seguridad COVID, porque sabes que es gente que cuida el local. Y segundo, la confianza en que te están cobrando un precio que tú también sabes calcular, muy asequible para el producto que llevas, y te dan garantía. Es la garantía de que quien te vende, sabe que le volverás a comprar, pues, o el día siguiente, si es cosas del día a día, o si es ropa, pues dentro de un mes o en la temporada siguiente, que tú vas a volver a estar allí. Entonces, ellos te garantizan que lo que te venden, pues es un buen producto, está a buen precio, por el propio interés y por la cercanía. Y después, una idea muy fuerte, muy fuerte, y de gran importancia, que es todo lo que se gaste en Vigo, queda en Vigo. Es decir, si yo gasto en el pequeño y mediano comercio de Vigo, eso lo recibe una familia, lo reciben los que le llevan el producto allí, y estos después lo gastan en Vigo, y favorecemos la economía de Vigo. Cuando yo hago inversión en la ciudad, y digo que se movilizan entre 45 y 50 millones de euros, es esto. Es que ahí va a haber gente que va a trabajar, desde ingenieros, arquitectas, trabajadores, soldadores, gentes que están en la obra, administrativos, el material que compres, que lo vas a comprar en tantos sitios del entorno de la ciudad, y esas familias reciben ese dinero, y gastan ese dinero a su vez en comprar. Claro, el proceso es que todo lo que se gaste en Vigo, se queda en Vigo. Y lo gasto yo cuando compro en el comercio, y los que lo reciben lo gastan en mercancía, o cuando ellos compran, y hacemos una gran bola de nieve que genera empleo y riqueza en la ciudad. ¿Y después qué más vamos a hacer? Vamos a hacer actividades culturales, actividades lúdicas, en las diferentes zonas de la ciudad, y lo vamos a hacer de acuerdo con las asociaciones de cada parte de la ciudad, pues para atraer a la gente, para que la gente también tenga un rato de ocio, y sepa la conveniencia de comprar en cada una de las zonas de la ciudad. Vamos a poner el bus turístico a hacer viajes, y por tanto a moverse entre las distintas zonas comerciales. Bueno, ¿cómo va a ser la campaña? Pues la campaña va a ser en los medios de comunicación, y por tanto favorecemos los propios medios de comunicación, ¿verdad? Si nosotros hacemos una campaña de anuncios en la tele, en esta, y en la radio, ¿verdad? En Radio Vigo y en Tele Vigo, pues estamos favoreciendo al medio de comunicación, u otros, ¿verdad? Periódicos escritos, páginas web, medios telemáticos. Después vamos a poner también manderosos en diferentes sitios, vamos a animar un poco el contexto para esta movilización. Y lo vamos a continuar durante, ahora haremos esta campaña, me parece que sacar uno de los carteles tipos que vamos a poner, pero la importancia es la idea. Es lo bueno de comprar en este pequeño y mediano comercio. Y Vigo después se está constituyendo en un centro de atracción, el COVID lo paró todo, pero a través de la Navidad, nosotros fuimos capaces de lanzar una imagen de Vigo, de venga la ciudad, que tenemos muy buen comercio, muy buena hostelería, muy buenos restaurantes, restaurantes, muy buenos hoteles, y por tanto, a los que estamos aquí. Y así que lo que pretendemos es movilizar la economía y lanzar un gran e importante mensaje. Comprar en Vigo es favorecer a la ciudad. Y es importante que se haga, y más que nunca en estos momentos complicados. Le dice Antonio, señor alcalde, me dijo usted para decirle que soy un vigués orgulloso de mi ciudad y de vivir en ella. Y también es una satisfacción tenerle como alcalde, porque hace todo lo posible para que sea una ciudad hermosa. Pero, por otra parte, estoy decepcionado. Vivo en el número 43, de Genaro de la Fuente, y este último tramo está muy abandonado, desde la calle Toledo hasta el final de la calle. Parece que los vivamos en el final de la calle, no somos de Vigo, del parque infantil para abajo está todo muy bien y la calle Toledo también. Tenemos unos bancos en la acera del final de la calle que son de cemento y están muy sucios, deteriorados y son muy fríos para sentarse en ellos. Por detrás de los bancos hay maleza, hierbas sin cortar, también se aprovecha que los perros hagan ahí sus necesidades y queden los excrementos en la hierba alta. Don Abel, yo le pido por favor, en el nombre mío y en el de los restantes vecinos del 41 y 43, que ponga unos bancos de madera decentes como los que hay en el paseo peatonal de Urzaiz y en muchos sitios de la ciudad y también estarían bien unas jardineras o algo bonito que alegre ese final de calle que está delante de nuestras puertas y podamos decir que también vivimos en la calle Genaro de la Fuente. Le agradezco que no se olvide de nosotros porque tenemos derecho a tener una entrada a casa algo decente, no como esta hora y esperamos su colaboración y le manda fotos para que veamos lo que nos dice. Le saluda atentamente Antonio. Bueno, la conozco bien esa zona, nosotros transformamos completamente todo Genaro de la Fuente, hicimos dos grandes, dos macro parques infantiles porque es una especie de acomodo de una zona amplia de todo el Calvario, del principio de la travesía de Vigo, de la zona del principio de la avenida del aeropuerto y es cierto, Genaro de la Fuente incluso pintamos una casa que había allí y es una pintura artística excepcional, pero es cierto que la parte final de Genaro de la Fuente queda contra el final de la peatonal nos quedó sin humanizar ese tromito, es un tromito pequeñito, es un tromito pequeño pero es cierto, y es cierto también que ya hicimos algunas cosas de un señor desde allí que nos las pedía para carga y descarga, bueno primero yo voy a humanizar esa zona que falta pero segundo bueno lo que me plantean es olla en tanto no lo haga vamos a hacer mejoras pues perfecto las vamos a hacer por eso yo tomo nota de poner bancos en la zona y los voy a poner es cierto que un poquito más abajo bajando hacia la calle Aragón en Genaro de la Fuente hay unos bancos en estilo Gaudí preciosos los pusimos nosotros los pusimos yo y hay unos bancos en el estilo Gaudí de piedras de colores que me encantan quedaron muy bonitos bueno pues de ahí para arriba en la parte cuando acaba la humanización voy a poner bancos voy a poner estos bancos blancos los que tenemos en la zona de Príncipe en la zona de Urzai los voy a llevar también hasta allí los vamos a a instalar allí acorde con esto voy a tratar también de pulir aquello hasta que iniciemos hasta que iniciemos la humanización seguramente hay que regular también el aparcamiento y también voy a hacer la regulación del aparcamiento para dejar aquello un poquito más clareado el otro día me hacía un planteamiento aquí una señora que me decía que nosotros habíamos movido el parque de mayores cuando hicimos el parque infantil aterrazado al lado del instituto me dijo bueno que lo quitaron de allí bueno lo quitamos de allí pero lo pusimos justo enfrente al instituto de tal modo que allí al lado de las fuentes hay un parque biosaludable hay un parque de mayores que hicimos lo desplazamos 20 metros pero yo hasta creo que está en un sitio mejor porque está justo detrás de la parada de autobús justo delante del pabellón del instituto yo lo estuve viendo el otro día está muy bien tiene allí todos los aparatos y aprovecho para contestarle a aquella señora que lo decía con mucha ambabilidad pero lo tiene allí el desplazamiento estaba cerca del actual parque escalonado en esta zona que nos habla Antonio y lo desplazamos unos 20-25 metros más abajo y está al lado de la plaza y al lado de las fuentes de la calle Aragón vamos a escuchar alguno de los mensajes que nos llegan al 98622 9423 mire por favor llamaba para si podían venir a arreglar una piedra que se mueve mucho a la bajada mismo del portal de la travesía de la esperanza número 13 porque no sé es un peligro para bajar y los coches cada vez que pasan se mueven para arriba y para abajo gracias soy Mercedes bueno pues muchas gracias Mercedes lo mandaré ver inmediatamente vamos a ir allí y ver exactamente de que se trata bueno es en la calzada que ya se ve que hay una piedra floja y primero produce ruido y segundo es un tema de incomodidad y por tanto hay que ir allí verlo arreglarlo lo haremos lo antes posible Esperanza y le agradezco mucho la llamada por cierto cuando cuando anuncié la calle Colombia me olvidé decirle a María que es para ella que nos llamaba tantas veces y que le humanizamos la primera fase y ella vive justo al principio de la segunda fase pues ya sabes María es para ti la calle Colombia Alcalde le dice Víctor pregunta ¿por qué quiere que el fútbol vigués juegue en desventaja? Soy padre de un jugador que juega en categoría gallega y los niños de Vigo tienen la desventaja de que no pueda entrar público a animarles mientras que en el resto de Galicia sí ¿cuándo se podrá abrir las gradas al fútbol? Bueno ya estamos en ello pero también quiero decir algo para que entren chicos y chicas en los campos de fútbol hay que desinfectarlos yo tengo dudas de que en otros sitios de Galicia los desinfecten debo decirlo tengo dudas porque creo que no lo hacen y yo no quiero incumplir la norma y esa es la razón por la que nosotros no dejábamos entrar público porque la desinfección que es obligada pues tiene que ser contratada tiene que ser hecha tiene que ser trabajada y entonces nosotros yo quise extremar la seguridad COVID ¿verdad? Ahora ya esto está resuelto y por tanto ya en este momento estamos empezando a regular toda la entrada de gente con los aforos con lo que marca la autoridad sanitaria a los campos de fútbol pero tengo dudas de que en sitios donde se permitía se hicieran las desinfecciones COVID oportunas Alcalde le dice Ramón buenas noches señor Abel Caballero decirle que usted es el mejor alcalde que ha tenido vivo en su historia aparte de eso le pido que como no se va a arreglar la fuente de la plaza de Acaleira a ver si se podría vallar o tapearla para que no se introduzcan los niños dentro de la misma ya que debido a su mal estado algún día vamos a lamentar un grave accidente de algún niño sin otro particular reciba un cordial saludo de Ramón Sedas Bueno primero le agradezco muchísimo que me ubique como el mejor alcalde de la historia de la ciudad hace unos días estuve reunido con Paco Vázquez me vino a visitar y estoy yo soy muy amigo de Paco Vázquez y charlamos mucho de lo divino de lo humano de otros tiempos él está ya retirado de la política está en su casa y entonces hablábamos Paco Vázquez y yo de los momentos históricos de las ciudades y Paco me decía Escabel tú conseguiste que de repente Vigo ocupe un lugar y un papel en España muy por encima del tamaño de la ciudad y de la importancia de la ciudad y me decía una cosa que seguramente pues yo la reflexioné alguna vez pero no la enfatizaba me decía es que mira a ver si tú preguntas en España el nombre de tres alcaldes el primero que dan es el tuyo el segundo es el de Madrid el tercero es la alcaldesa de Barcelona y me decía si tú preguntas por otras ciudades si decía algunos nombres de ciudades que no voy yo a repetir pues a lo mejor Valencia si yo pregunto a quien Vigo quien es el alcalde de Valencia cuánta gente lo sabe nadie si tú preguntas en Valencia quien es el alcalde de Vigo un número elevadísimo de personas saben quien es el alcalde de Vigo en Valencia y eso es una me decía él a ver eso es lo que tú estás consiguiendo vale dicho eso yo aprendí mucho de Paco Vázquez cuando él era alcalde y yo siempre fui mi amigo de él yo aprendí mucho entonces él me decía claro ahora pasa en Coruña una cosa muy importante es que la gente dice ay si tuviéramos un alcalde como tiene Vigo en este momento que bien nos venía me decía él en el terreno de la broma pues yo le agradezco muchísimo a Ramón lo que dice de ser el mejor alcalde que hubo en la ciudad yo le dedico mi vida a esto y en algún momento tomé la decisión y Cristina me ayuda mucho a dedicarle todo a la ciudad pues yo tengo edad avanzada y sé que le estoy dedicando pues una parte muy importante de la etapa final de mi vida por edad por razones simplemente desde nacimiento pero soy inmensamente feliz cuando alguien como Ramón me dice algo así me merece la pena estarle dedicando la vida a esto por eso se lo agradezco mucho después claro llama y esto me emociona llama para pedir que hagamos algo para que no haya un incidente un accidente de niñas de gente más joven pues sí si lo voy a mandar ver enseguida a Plaza de Caleira vamos a mandar a verla que la vean que vean cómo está la fuente en qué condiciones se encuentra cómo es aquello y a partir de ahí tomaré decisiones de si se arregla o no se arregla de cómo está y si no en todo caso tomar medidas de seguridad así que Ramón muchísimas gracias y ya me merece la pena solo lo que me dijiste un mes de trabajo seguimos con los contestadores alcalde este mensaje va para ver caballero la alcalde de Vivo yo estoy de acuerdo que Vivo haga muchas cosas y las hizo y me parece muy bien pero el abandono de bolsas es muy grande ni parques ni flores ni aceras nada es que no tenemos nada está todo un total abandono el paseo de bolsas que llevamos ya dos años y pico o sea que muy bien los demás proyectos muy bien pero Bolsas está en un total bueno señor alcalde por favor me gustaría que me dijera algo en concreto a todos los de Bolsas bueno se lo acabo de decir hace un ratito vamos a hacer una obra de cuatro millones de euros para recuperar el paseo marítimo que nunca estuvo recuperado pero con todo el cariño y con todo el respeto y le agradezco muchísimo la llamada pero no lo comparto es que yo le puedo dar todas las humanizaciones que hice desde que estoy en Bolsas y le puedo ir diciendo pues en el casco bello las mejoras en todo el casco bello desde la casa patín las calles que humanizamos las zonas que humanizamos como mantenemos y hacemos aquello nos hacemos cargo de una parte importantísima de la fiesta de los fuegos de Bolsas no con todo el cariño no lo comparto yo creo que a Bolsas la estamos atendiendo como nunca se la atendió en su historia nunca en su historia y ahora de repente damos un paso de gigantes porque ahora de repente nos vamos a hacer todo el cambio de toda la fachada marítima de Bolsas pero al mismo tiempo también y de este urbanismo estamos tratando de hacer el frente marítimo y las viviendas particulares y arreglar ese serio problema pero al tiempo también nosotros financiamos las fiestas que se hacen en Bostas en Abrincadeira etcétera etcétera y miren humanizamos toda la plaza de la iglesia no se olviden abrimos un espacio nuevo en toda la playa que estaba pelotonada y lo abrimos y lo hice yo la calle Freire la humanizamos también no yo no lo comparto y claro que hay un parque el problema el parque uno en la plaza yo hice un gran parque en la plaza no cabe más reformé el kiosco que se caía en la propia plaza de Suárez Llanos y le puedo decir la calle Ferrería y le puedo decir un conjunto importante de actuaciones que hice más yo desde que soy alcalde en Bostas que en el resto de la historia de esa parte tan importante y lo debo todo cariño ahora que se puede hacer más siempre se puede hacer más siempre se puede hacer pero Tomás Alonso en la fase final de Bostas lo maniza entero como que no hicimos nada en Bostas caray caray ahora lo digo con todo cariño yo le agradezco mucho que me dé su opinión y ahora claro nos metemos en una obra en Bostas de casi cuatro millones de euros cuatro millones de euros bueno yo seguiré atendiendo a Bostas como mejor lo sé hacer pero además también arreglamos la parte de la Feria de Bostas toda esa parte la arreglamos entera pero al mismo tiempo miren nosotros estamos permanentemente actuando en el apoyo del equipo de Bostas en el apoyo del pabellón utilizando el pabellón campamentos de verano no yo creo que no es justo decir eso pero ella lo ve así yo lo respeto pero no es cierto alcalde le dice Javier estimado señor alcalde mi nombre es Javier permítame que no me detenga en el halago basta ver con que tiene Vigo para comérselo para comérselo pone exactamente eso también tiene su parte mala y es que cada día le pedimos más entiéndanos veníamos de años muy oscuros en donde el dinero no lucía en la ciudad en qué lo gastarían se pregunta sé que necesita tiempo porque es mucho lo que hay en marcha pero al menos me gustaría que anotaran la agenda uno de los parches que todavía tiene nuestra ciudad la calle Gonzalo Torrente Ballester es notorio que necesita un arreglo de precisión y no solo estético ya que conceptualmente es un despropósito el desmesurado uso del estacionamiento en doble fila en su primer tramo hace que transcurrirla sea sumergirte en el circuito de Mónaco y el segundo con la curva hacia Cana de Lo Alto la sitúa en el podio de cruces más peligrosos de Vigo no se ve nada te encuentras en el paso de cebra de golpe un ceda que no se respeta llamo la atención sobre esta calle porque falta el último pero más importante ingrediente del cóctel los niños con su entrada al colegio Alba a muchos se nos escapa como la acera en la que está la puerta de infantil puede tener esa estrechez y si no sería más lógico suprimir los aparcamientos del tramo del colegio dando esa acera mayor anchura para que la entrada y salida de los pequeños sea más segura sabedor de que será más pronto que tarde un abrazo y un saludo para mí también me doy por saludar a Javier gracias me gusta mucho que saluden y que estén también porque Paula es parte integrante de este programa yo soy el que tengo que hacer más desgaste de hablar pero Paula es importantísima y la verdad es que mucha gente me dice Paula lo buena profesional que eres y lo bien que haces este programa y este trabajo además yo la escucho y la escucho en sus programas deportivos en el resto de los programas que hace aquí y saben que me pregunto me pregunto yo me saca el tiempo ella también para hacer todo eso bueno pues yo te lo agradezco lo hacemos alcalde te lo agradezco en nombre de la ciudad si es cierto tenemos la calle Torrente Ballester de hecho una de mis asesoras de prensa viva ahí la entrada al colegio Alba y tenemos que tomar la decisión de hacerlo déjeme que diga algo a Javier le agradezco muchísimo su mensaje y como lo dice dice una cosa muy notable y es claro la acción genera la petición y yo quiero que sea así si a mí me encanta que nos digan esto hay que hacer hay que hacer me encanta porque me da mucha información y yo cojo el sentimiento de la ciudad yo creo que una parte del éxito que tenemos en Vigo es que como todo lo estamos oyendo y lo estoy oyendo y en el programa tantas cosas pues vamos siguiendo el pulso de la ciudad y la ciudad y las obras se transforman en un proyecto colectivo ¿vale? pasan a ser un proyecto de toda la ciudad este programa lo ve un número elevadísimo de personas y cada vez además tenemos más audiencia y yo me alegro y efectivamente si nosotros humanizamos hoy anuncio casi 40 calles pues es obvio que todo el mundo dice bueno como Abel Caballero hace yo quiero que me haga también la mía y yo lo entiendo cada uno en el fondo ve Vigo pero ve su calle todos vemos la ciudad pero yo también quiero que Abel hazme mi calle también ¿vale? y yo ahí pues os tengo que decir vamos a una velocidad supersónica no hay una sola ciudad en Europa que vaya a la velocidad a la que vamos nosotros ¿no? y yo no quiero dejar la ciudad endeudada algún día miré de alcalde no quiero dejar la ciudad endeudada la quiero dejar impoluta en sus cuentas la quiero dejar perfecta ni un céntimo a deber porque yo soy yo lo tengo aversión a deber dinero lo tengo aversión no me gusta que la ciudad deba dinero creo que es una pésima política y por tanto quiero dejarla de tal modo cuando yo me vaya los que vengan tengan muchas cosas hechas en la ciudad para disfrutarlas y la cajita llena de dinero público allí para que se puede utilizar en la ciudad no que abras la caja y te encuentres debes, 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 debes todo son deudas claro, yo cuando llegué no había dinero en la caja había 60 millones de deudas y decía yo pero esto esto que es que me dejan este ayuntamiento todo endeudado y por eso a mí me gusta y me gusta mucho lo que dice Javier dice bueno como tú haces yo pido pues haces bien de eso se trata bueno, Torrente Vallestad por tanto es una calle que conozco muy bien que sitúo muy bien justamente después de Urzaez que la acabamos de humanizar el Colegio Alba pues estoy muchas veces allí es un gran colegio yo creo que nosotros en Torrente Vallestad primero en el funcionamiento hay que dar siempre facilidades a los colegios yo tengo la política de las entradas y salidas de los colegios tienen que ser zonas libres y protegidas ¿para qué? pues para que los niños y los papás mamás tú misma o los abuelos recojan a los a las niñas y a los niños y tengan la mayor comodidad que sean espacios seguros en términos de tráfico y que el colegio tenga facilidades también para su propia acción y para su propia actuación bueno pues no descarto nada con Torrente Vallestad la conozco bien es de las que tengo continuamente en la cabeza y de las que sé que tengo que hacer la humanización y la tengo que hacer bien por eso como Javier decía será más bien pronto que tarde alcalde buenas noches muchas gracias y suerte con el pinchazo el domingo sí bueno el domingo me vacuna el domingo me toca vacunar me llamó Sergas estoy en mi franja de edad y yo voy a que me pongan la vacuna que los médicos decidan punto yo llegaré allí me sentaré me pondrán la vacuna les daré las gracias y me iré para casa a pasear con Cristina y que se vacune todo el mundo mis padres también eso con el domingo alcalde claro hay que vacunarse hay que ir allí sentarse y vacunarse nos ponen una vacuna estupenda y vacunarse es la vida así que todos a vacunarnos cuando nos llamen gracias y buenas noches a ustedes ya saben que el próximo jueves volvemos aquí a Vigo de Cerca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!